Y reiteramos, se viene la cumbre entre Lionel Messi y Lionel Scaloni, el entrenador de la selección argentina con el capitán, para charlar sobre el futuro de la selección y este recambio generacional que pretende empezar a traccionar en la selección. Lionel Scaloni, charlado con el capitán, con Messi, se viene la Copa América, que en principio sería el punto final del proceso de Lionel Scaloni al mando de nuestra selección, después de todo lo que se celebró, la Copa América, la finalísima, la Copa del Mundo, y prácticamente ya estará dentro del próximo Mundial 2026, veremos si esta charla sirve, si se va como limando alguna pereza y Lionel Scaloni decide finalmente terminar el ciclo y no cortarlo abruptamente en la Copa América que se nos viene a mitad de año. De la reunión cumbre de Messi con Scaloni, al particular entrenamiento del Deportivo Riestra. Miren lo que hacen los muchachos del Deportivo Riestra, le meten un poquito de boxeo, explosividad, acción anaeróbica, mucha explosividad, forma parte de la pretemporada, y bueno, llamó la atención dándole a la bolsa con mucha velocidad. Esto es repetición, te da muchísima explosividad, alguna técnica está pulida, otra un desastre de los muchachos pegándole a la bolsa, pero bueno, incorporaron el boxeo como parte de la preparación física y le ha dado resultado, por lo menos, a los futbolistas del Deportivo Riestra que van a jugar en primera división y que tienen nombres nuevos. Llegaron Enzo Ávaro, Nicolás Caro Torres, Alan Barronuevo de Almirante, y Jonathan Herrera, el sultán del gol, el que anduvo por Independiente alguna vez, que fue futbolista de Riestra y metió muchísimos goles en el ascenso, vuelve al equipo del Bajo Flores para disputar esta temporada de la primera división. Bueno, el boxeo metido en la pretemporada de Riestra y de esta particular forma de prepararse, de los muchachos del Deportivo Riestra, a un gol que se dio en Escocia. Y miren esta situación, segunda división del fútbol de Escocia, el que mete este gol es arquero, es un arquero. ¿Qué pasó? Bueno, se habían lesionado los delanteros, esta es la segunda división del fútbol de Escocia, se habían lesionado los delanteros, no tenía mucha variante en el entrenador, entonces le dijo a Ali Adams, que es el arquero suplente, que no había jugado en esta temporada, y dice, ¿te animás a meterte de nueve? Y mirá el gol que hizo. Es un golazo de Ali Adams, que es el arquero suplente, el equipo, el Albroat, perdía 2 a 0 contra el Wright Rover, metió este gol, el arquero suplente, bueno, se malentonó, y después Lighton McIntosh puso el 2 a 2, así que gol de un arquero suplente, directo a los premios Puskas. Buen resumen.